Es tan pequeña, ¿no es de edad? Más grande que Danielita, ¿verdad? Ella sí, pero ella sí tiene su carácter fuerte y así. Sí, se le echa de miedo. Yo veo que usted me brinda, porque a mí me gusta dormir a todo. No, 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 no. Pero me dijo, no, me dijo, yo tengo que irme, porque yo tengo la computadora y tengo que tomar la alabanza. Aunque sea eso, voy a irme. El padre, yo le dije, yo, mira, yo la verdad, yo no tenía luceo de la noche. No me sentía bien.